¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y en el vídeo de hoy les traigo una reseña individual de un perfume que me tiene embobada, enamorada. No sé, me conquistó, realmente no puedo dejar de olerlo. Y estamos hablando del Euphoria de Nina Lameison en su versión extracto de perfume. Yo hace como un año aproximadamente les reseñé la versión eau de perfume. Es un perfume que me encanta, que tiene toda la personalidad imponente. Y cuando salió la versión extracto de perfume, que aclaro, no es el mismo aroma. Obviamente comparten el ADN, pero es distinto. Lo quise probar y realmente estoy embobada. A mi mamá también, a mi mamá le encanta. Y justamente decidí hacer este vídeo porque digo, se viene el día de la madre, gente. Tengo que hacer vídeos, reseñas de muchos perfumes. Que la verdad que son una excelente opción para mamá, realmente. Y mi mamá está encantada con este perfume, por eso mismo lo digo. Y dije, ay no, va perfecto. Aparte, también conseguí, ¿saben lo que conseguí? Ahora vamos a hablar de todo lo que es aroma, notas y absolutamente todo de la reseña. Pero conseguí un código de descuento para mis seguidores. Es OROFF. Se los voy a dejar acá. El código está hasta el 14 de este mes, de octubre. Así que si estaban interesados en adquirir este perfume, ya sea para ustedes o para un regalo. El código de descuento ayuda. Así que, bueno, nada, muy feliz de traerlo. Y con respecto al aroma. Este es un perfume que, como les dije, es muy adictivo. Adictivo. Es una bomba de flores. Literalmente es un flower bomb. Sin ser flower bomb de Víctor & Rolf. Por Dios, nada que ver. Pero me refiero que el nombre es este perfume. Es como una bomba explosiva, floral, imponente, con toda la personalidad. Súper mega sexy. También, como les digo, adictivo. No puedo dejar de sentirlo. Y no es el típico perfume floral que olemos en todos lados. Es un perfume floral original que no se parece a nada. Y eso me encanta. Se le siente muchísimo una magnolia con una rosa. Ay, no, no, no. Me parece demasiado elegante. Y aunque no declaren la orquídea del perfume pasado, yo le siento también la orquídea. Solo que en el eau de perfume está como más intensificada, más oscura. En cambio, acá está más delicada y más sutil. Es para esas personas que les gusta, no sé, lo sexy, pero al mismo tiempo delicado, sofisticado. Y bueno, ya es elegantísimo también. La elegancia de la euforia eau de parfum la sigue teniendo. Y realmente estoy encantada. Estoy... Ay, Dios mío, me lo puedo dejar de sentirlo. Y es lo que quería comentar de este perfume. Es que este perfume participó en un concurso. Fue participante del concurso. Y no solo participó, sino que lo ganó también. Así que felicitaciones a Nina. Nina es mi perfumista creadora también de mis perfumes de mi marca. Realmente yo ya sé cómo trabaja ella. Excelente. Y no, no, no. Lo que creaste acá, Nina, es una locura, una exquisitez, un floral perfecto, divino, elegantísimo. Y te sentís una perra empoderada, pero al mismo tiempo finísima. Así que nada, me encanta, me encanta. Saca mil sonrisas. Y realmente es un perfume que te lo pones para recibir halagos. Para mí es de esos perfumes. ¿Vieron qué? A ver. La mayoría de los perfumes así imponentes suelen ser o dulces o amaderados. Siempre lo floral, lo fresquito, lo cítrico. Queda como en un plano de algo informal. En este caso no, esto es algo formal, floral, empoderado y máquina de recibir halagos, ¿sí? Como les digo, ganó el concurso y lo ganó por algo el concurso. Se ganó el premio a la mejor fragancia internacional independiente. Y bueno, nada, por algo lo ganó. Les voy a mostrar la cajita, cómo viene. Viene en su versión de 30 mililitros. Atrás viene con su sellito. No sé cómo se pronuncia, la verdad, no quiero decirlo mal. Moulet The Argent es el concurso que participó. Moulet, ¿será que se pronuncia? Moulet The Argent. Bueno, se ganó el premio, como les digo, al mejor perfume independiente. Y nada, es un perfumón. La verdad, atrás dice todo lo que son los ingredientes. Si vos abrís la cajita, viene divina con este estampado floral. Me encanta esta combinación de colores entre negro y violeta. Le da una elegancia y queda súper sofisticado. Si damos vuelta, el perfume en la parte de atrás tiene grabado este diseño hermoso. Y no viene con etiqueta, sino que viene con este metal grabado que dice Euphoria con su logo extracto de perfume. Me encanta, me encanta, me encanta. Ay, Dios mío. Es aceitito, como verán, súper aceitosa. Me encanta porque se te pega en la piel y queda acá el aroma. Dura un montón. Esto te dura todo el día. Y como les digo, es una bomba nuclear floral. Viene con una bolsita hermosa que ahora se las voy a mostrar. Dentro de la cajita viene con esta bolsita divina para que te lo puedas llevar en la cartera. Es muy linda. Se me cae todo últimamente. No sé qué me pasa. Todo lo que me apoyo en la perna se me cae. Podés guardar el perfumito y llevártelo en la cartera, en el bolso, a donde quieras. Muy lindo detallito de la bolsa. Me encanta. Ya saben que yo amo todos estos detalles. Y miren qué belleza. Viene con un sobrecito con su logo y una tarjetita adentro. Todo dorada. Blanco con dorado. Me encanta. ¿Qué dice? Bueno, tiene acá lo del premio. Premiación a la mejor fragancia independiente internacional. Yo no veo nada acá con las luces. Como que el dorado me hace mis ojos. Euforia. Obra artística número 2. ¿Por qué número 2? Porque estaba la versión Eau de Parfum y esta es la versión extracto de perfume. ¿Sí? Dice, lujo y empoderamiento en extracto. Me encanta. Son dos palabras que me fascinan. Es brillos y poder. Coincido total. Con ADN elegante y sofisticado. Literal es lo que estoy diciendo. No, no, no. Coincido totalmente. Celebra la confianza y la determinación que llevas adentro. Remiciencias de bergamota y clementina abrazando una intensa rosa con brillos de magnolia. Me encantó. Me encantó, me encantó. Pero recuerdos imprecisos de patchouli y vetiver que la envuelven. Un chipre extracto a la old school. A pesar de que sea de la old school, es decir, de la escuela vieja, no es una fragancia vintage. Lo voy a aclarar. No es una fragancia que huele vintage para nada. Es un floral delicadísimo que creo que le puede agradar a mucha gente. No es un perfume difícil de agradar. Al contrario, es un perfume que, primero que nada, no se parece a ninguno. Segundo, te lo van a sentir y te van a preguntar qué tenés puesto. Es un perfume que causa mucha curiosidad, intriga y que sí, lo veo demasiado sexy. Este, a diferencia del otro, tiene un patchouli quizá más amigable. El eau de parfum, el patchouli es más fuerte, más imponente. En cambio, acá es toda una fusión de todo, precioso, súper luminoso. Así como dice, brillos de magnolia. Ay, no, sí, yo me imagino brillos. Es una fragancia brillante. Me encanta. Y como les digo, tiene su punto tierno también. Es como sexy, empoderado, lujoso. Y tiene esta parte tierna que a mí en lo personal me fascina. Ya oliendo esto te transporta también. A una fiesta, a un evento, a una cena, ¿por qué no? Todo el mundo oliendo tu perfume místico. Amo esa palabra, es místico. ¿Por qué te van a preguntar qué tenés puesto? Porque no se suele sentir, porque es algo original, fuera de lo común, pero rico. Y es un elixir. Es lo que yo llamo perfume, elixir, poción de amor para conquistar para aquellas personas que están cansadas de lo dulce. De siempre lo mismo, lo amaderado, lo que hay. Siempre un perfume se tiene que parecer a otro. Bueno, acá tenés un perfume original, totalmente diferente a todo. Y es un floral hermoso. Brillante y único. Ahora se me preguntan con el tema de la rosa. Hay mucha gente que la rosa no le gusta. Es una fragancia que la rosa se deja percibir, pero no es punzante. Al contrario, es súper delicada. Por lo tanto, te puede agradar igual. Es como una fusión que hace que no sea punzante la fragancia. No te va a molestar. Al contrario, la vas a sentir súper delicada y te va a provocar atomizarte a cada rato. A pesar de que es súper duradera, es una fragancia que no te va a marear, no te va a tosigar, ni a cansar. A veces pasa con las fragancias florales que, no sé, cuando hay mucha rosa llega un momento que te hace doler la cabeza. Bueno, en este caso, con este perfume no pasa, que me parece un punto súper importante a considerar. Porque a veces a la hora de elegir un perfume y comprarlo, decís, ay, quizá las flores me marean, quizá las flores me parecen muy punzantes, me cansan. En este caso, no. Al contrario, como te digo, si estás buscando una fragancia floral para sentirte empoderada, sexy y con toda la personalidad, acá tenés Euphoria en la versión extracto de Perfum. Es una versión que realmente me fascinó y este lado tierno que tiene, como les digo, lo tierno me hace sonreír. Me encanta. Así que, bueno, nada, gente, la verdad que se la súper recomiendo. Es una muy buena opción para el día de la madre, aprovechando que ya se viene, si a tu mamá le gustan las fragancias florales o autorregalarte. ¿Por qué no? No, yo estoy muy a favor del autorregalo. ¿Por qué siempre tenemos que depender de que otra persona nos regale lo que queremos? ¿Por qué no nos podemos autocomprar lo que queremos realmente? Está mal la opción de autocomprarse lo que uno realmente quiere en vez de estar pidiéndoselo a otra persona que te lo compren, ¿no? Si vos trabajas, para algo trabajas, ¿no? Para darte tu gustito y realmente es un perfume que vale la pena y me encanta. Y bueno, y se lo súper recomiendo. Así que, Nina, te felicito muchísimo por esta bomba. Obviamente se entiende por qué ganó el concurso, porque realmente vos soles esto y decís, claro que sí. Como si vos tenés un montón de perfumes, ¿no? Y tenés que votar al mejor perfume, vos soles esto y decís, sí, lo voto. Lo voto porque es una delicia. Así que, bueno, nada, gente, espero que el video les haya gustado. No se olviden del código de descuento OR off hasta el 14 de octubre. Y bueno, nada, gente, hasta acá estamos con la reseña. Espero que les haya gustado. Aparezco en pausa para decirles que para comprar la fragancia tienen que contactarla mediante Instagram a Nina, que se los dejé al principio del video. Es lamaizón.nina. Y ahora sí, sin más nada que decir, nos vemos en la próxima. Chau, chau.